Original, 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 la original banda limón de Salva, de Sarraga. 1965, 1965, es el comienzo de una historia que a través de los años ha marcado la diferencia en la música de Pablo. Con un estilo muy original, que hasta el día de hoy siempre nos ha caracterizado. Siempre de la mano y dirección de su fundador, Don Salvador Lizárraga. Me da mucho gusto que me aprecien, que me respeten. Y yo lo que hago, pues, si es en la banda, pues siempre lo hago dedicado a toda la gente. Siempre buscando lo que a la gente le gusta, para estar siempre con ellos y con nosotros. Más de medio siglo nos avalan y reafirman nuestra experiencia, orgullo y tradición musical. ¿Cuánto quieres? ¿Por qué me olvidas? ¿Y qué pasó? Pues que se te olvidó. ¿A poco ya volviste? El amor y el dinero. No se logran nunca sin riesgo. Muchos premios y reconocimientos recibidos. Miles de escenarios han sido testigos de nuestra grandeza. Y millones de almas han cantado con nosotros. ¡V os he oído! ¡V os he oído! ¡Abeja reina, caminacionada! ¡Abeja reina, una colmena! ¡Abeja reina, de oro y cedad! Y nunca que me digan lo, que me digan cosas para molestarlos. Por favor, un tigre regresará. Porque pese a quien le pese, somos... Pana Limón de Salvador Lizarraga. Y tenemos nuestro derecho de antigüedad. Tanto pasado, tantas caricias, Tantos recuerdos para soñar. Me refiero a mi derecho de antigüedad. Y ahora tenemos el primer lugar en tu corazón. Tengo el primer lugar Para cuidarte, amarte y complacerte. Ya, ya, ya estamos aquí. Todo está listo a partir de este momento. Tu vida se volverá 100% original. Y ahora es momento de que tú también funes parte de esta historia. Y bandas, hay muchas. Pero original, solo una. A partir de ahora, te dejamos en las mejores manos. Ya, no estás, somos... Original. 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 La original. Pana Limón de Salvador Lizarraga. ¡Gracias! 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 Porque de Mazatlán, Sinaloa, somos la original de Salmon! ¡Bienvenidos! ¡Vamos! A la feria de San Marcos El mérito Aguascalientes Van llegando a los calientes Con su gallo copetón Y lo trae bajo del brazo Al sobrarse la partida Va a jugarse hasta la vida Con la fe de un espolón Linda la pelea de callos Con su cíclico clavero Con sus chorros de dinero Y los gritos de gritón Resultándose de gusto Con sus pasantes y las horas Con tejida encantadora Que es un puro corazón ¡Ay! Fiesta bonita Que hace la raquita ¡Vamos! Ver a sus puertas ¡Viva! 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 Ella es su Zhao ¡Viva! 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 No puedo seguir tan cerca de ti Viviendo como dos extraños Se muere el deseo de hacer que reír Me cuesta que tú no eras así Cambiaste tu lado y solte a esta amargura Que vive aquí A menos que se caiga el cielo Todas las extrañas serían de existir Yo nunca dejaré de amarte Como me enseñaste de mí siempre a mí A menos que vaya al infierno No te llevaría de la vida a mí A menos que intentemos A menos que este amor te vuelva a hacer feliz A menos que este amor Vuelva a hacer a la tu vida, verdad No vamos a hacer remisas como lo damos antes Este mamá me pone el salvador ¡Gracias! 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 Bailamos, reímos Y yo no te soltaba de la mano, contigo La noche se me fue casi volando Suspiro No sé dónde vives Vuelto a encontrarte No sé ni a dónde llamarte Por favor Dime que regresarás Dime que una vez más Te volveré a ver Por favor Dime que volverás A este mismo lugar Donde te encontré Vamos a cantar todo el mundo dice Por favor Dime que una vez más Te volveré a ver Por favor Dime que volverás A este mismo lugar Donde te encontré Por favor Regresa a mí Regresa a mí Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!